Tal y como mencionamos en nuestros titulares, la Universidad Tecnológica inauguró el Congreso Internacional de Medios de Comunicación 2015. El evento cuenta con la participación de periodistas nacionales e internacionales para hablar de la evolución en este rubro. El compromiso de la Universidad Tecnológica siempre queda en evidencia a través de estos congresos internacionales con los que busca enriquecer los conocimientos de sus estudiantes. En este foro sobre la evolución de los medios de comunicación se habla de las diversas formas y tecnologías que han permitido cambios importantes. Yo creo que es fundamental este congreso, realmente me da mucho gusto ver cuánta participación hay. Yo creo que es una iniciativa excelente porque el periodismo debe continuar a pesar de que vemos que en muchos países a raíz del avance de los medios digitales ha afectado, por ejemplo, en Estados Unidos a los medios impresos. Participan periodistas nacionales e internacionales. La moderadora, María Luisa Arredondo, habla de cómo en América Latina los medios han cambiado su forma de abordar temas importantes como la inmigración. Se han convertido en verdaderos abogados y activistas a favor de la causa migratoria, porque como ustedes saben, los medios en español y en Estados Unidos, pues su audiencia principal son los inmigrantes. Entonces, ante estos ataques se han visto obligados a tomar partido de manera muy radical a favor de todos los indocumentados. Nosotros, a través de nuestros espacios de información y de formación, digamos, tratamos de informar responsablemente a la gente, arrojar luz sobre aquellos temas que de repente son oscuros para nuestra población. Otro de los invitados, el secretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, destacó el compromiso de la Universidad Tecnológica con estos temas. Y esta casa de estudios, esta alta casa de estudios, como es la Universidad Tecnológica, con su programa de formación ha contribuido en esa visión de ser garante de la más amplia libertad de expresión. También se habla de la importancia de los medios y su rol en la sociedad, así como la programación y contenidos que deben ser más cercanos a su audiencia. Pero sobre todo escucharlos, que escuche lo que la gente opina, para que entonces los medios también puedan readecuar su agenda de acuerdo a las circunstancias que se está viviendo. Todos estos elementos se buscan poner en contexto en este Congreso Internacional, ampliando la perspectiva de cómo se analizan las cosas entre los estudiantes de comunicaciones. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.